Esto dice la comunidad con respecto a las obras de protección ribereña. Una parte turística hermosísima. Venga, disfruten de esta vista maravillosa que tiene este Minamalecón para el río Magdalena. Este es muy bonito, muy hermoso. Se llama la atención a uno el río, todo. Este es muy bonito. Darlos a ustedes para que vengan y miren los turistas que les gusta desayunar y compartir un rato con los amigos pescadores que están aquí. Aparte de ser turístico, una vista grandiosa hacia el río Magdalena y los turistas lo disfrutan mucho los lunes festivos. Elvin Arias Betancourt, Alcalde de La Dorana, Ciudad Moderna.